La selección mexicana de básquetbol se mantiene invicta en el Perolímpico de las Américas, con tres partidos jugados y tres ganados después de que el día de ayer venciera a su similar de Panamá por 82 a 68, en un encuentro en el que el entrenador Valdeolmillos no pudo estar por la expulsión ante Brasil y que tuvo en la banca dirigiendo a Ramón Díaz. Los mexicanos dieron rotación a los 12 guerreros. Paul Stoll tuvo que salir desde la banca para encaminar el triunfo mexicano ante unos panameños que no tuvieron el antídoto para los tiros de larga distancia. El número 4 de los 12 guerreros culminó la noche con 20 puntos y 6 triples de 8 que intentó, a los que le sumó 3 rebotes y 7 asistencias. Los tiros desde la línea de 3 eran la tónica del juego para los locales, pero a pesar de encontrar facilidades, no eran capaces de encestar al fallar 7 de sus 9 tiros, lo que permitió que los canaleros todo el tiempo mantuvieran el juego cerrado. 28 a 27 terminaba la primera mitad a favor de los panameños. Para el tercer cuarto, la puntería y los triples comenzaron a llegar y con ello México le dio la vuelta al marcador para de ahí no perder la ventaja durante el resto del encuentro. Con una quinteta azteca completamente enfocada en el juego y los panameños sufriendo para descifrar la estrategia, el cuarto final transcurrió sin mayores contratiempos y lo primordial con Gustavo Ayón teniendo el descanso que no había recibido a lo largo del certamen. El único punto negativo del triunfo para los locales fue la lesión de Orlando Méndez, aunque su posición fue bien cubierta por Francisco Cruz. Con el resultado de 82 a 68, México queda con marca de 3-0 y mañana se medirá ante Uruguay para cerrar la primera fase. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.